Eliminar esta pantalla de acá al costado, estaría bueno. Bueno, conforme hemos programado la charla para el día de hoy, voy a terminar de hablar de las medidas coercitivas. Espacio reducido de, vamos a decir, pueden entrar en 40 minutos, que es lo que nos queda, para luego sí dar paso a la disertación del doctor Moravito en materia de sanciones penales juveniles, que realmente resulta muy interesante, toda vez que las sentencias de Rodrigo fueron incluso reconocidas a nivel internacional, así que es algo que quisiera que no perdamos. Les voy a pedir a los presentes que toleren la voz alta para que se pueda escuchar vía virtual, entonces vamos a estar un poquito fuerte, pero de esta forma garantizamos que los chicos puedan escucharla. Resumiendo un poco lo que vimos ayer en la primera parte de la medida de coerción personal, podemos recordar que empezamos estableciendo que a nivel nacional y supranacional existía una verdadera constelación de normas que establecían y se basaban en el principio de inocencia, que por efecto del principio de inocencia nosotros podíamos establecer que la libertad personal estaba vinculada a esta norma y supranacional, ¿sí? La excepcionalidad era la privación de la libertad. Bueno, si vamos a jugar, cambiar la diapositiva, volvemos a hablar acá con la clase de ayer. ¿Listo? Tengo una hora más yo para dar de nuevo la clase. Bien. En apretada síntesis diremos que en relación a la prisión preventiva, como toda medida cautelar de coerción, en este caso extrema, tiene las mismas características que vimos ayer, vamos a dar por reproducido lo de ayer, para no enlente ser tanto. Diremos que es excepcional la medida de restricción de libertad privativa, la libertad excepcional, así lo establece el artículo 45 del régimen de responsabilidad, de a penal juvenil, y particularmente el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que habrán observado que lo hemos tratado y destratado mucho a lo largo de la charla, porque es principalmente quien establece que la prisión preventiva no es la regla. Algo que por ahí nos cuesta tal vez hacer entender al resto de la sociedad, que considera lo contrario, que la prisión preventiva es la regla. Pero en materia, o para los operadores jurídicos, no lo es. Bueno, esta excepcionalidad que está prevista para el régimen de adultos, se destaca con mayor precisión en el régimen de responsabilidad penal juvenil. Nosotros, si es excepcional para el sistema de adultos, con más razón lo será en materia penal juvenil. Tiene carácter cautelar, también por establecerlo en el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y esta cautelaridad que tiene está vinculada a asegurar los fines del proceso. Recuerdan cuando vimos la fundamentación constitucional que tenía una medida coercitiva como la privación de la libertad. Se basaba, esencialmente, en asegurar los fines del proceso. Establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos los tres elementos que normalmente tendrán en cuenta este fundamento constitucional, y es asegurar la presencia del diputado en los actos del juicio, a los procesos, a las acciones o actos procesales, y, eventualmente, a el cumplimiento de la sanción. Lo que, en definitiva, concluimos ayer, que era el objeto que tenía y preveía el preámbulo de la Constitución Nacional, afianzar la justicia. La cual no se vería afianzada si las acciones del imputado, en el ejercicio abusivo de ese derecho a la libertad, frustraran estos fines que la ley establece. Este último recurso establece la Convención de los Derechos del Niño, también el artículo 45 del Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, que, además, propone o impone un análisis extra, y es la improcedencia, la imposibilidad o la ineficacia de aplicar otra medida. Por lo cual, cuando se dicta una prisión preventiva, además de los requisitos propios del artículo 292 del Código Procesal, debemos contemplar que no había ninguna otra medida que se aplique mejor a esa necesidad de neutralizar el riesgo procesal. Hay algunas cosas que debemos tener en cuenta en relación a la prisión preventiva en materia penal juvenil. Si bien nuestro régimen de responsabilidad no establece concretamente cuál es el plazo para solicitar esta prisión preventiva, existen dos posturas al respecto. En rigor, de verdad, son tres, pero las resumiremos en dos posturas. Una que se basa en principios generales del artículo 4, que habilita la utilización suplementaria o complementaria del Código Procesal Penal de la provincia, y en esa implementación complementaria del Código Procesal rige el artículo 336 del Código Procesal, el término de 10 días, que es básicamente la interpretación general. Luego, en una interpretación sistémica de nuestra propia ley, en el artículo 36 del régimen de responsabilidad penal juvenil, se va a establecer que para los casos de flagrancia o cuasi-flagrancia, los tiempos se reducen a la mitad. Entonces, el proceso quedaría reducido a la mitad. Ese plazo de 10 días, si tenemos esta interpretación, sería de 5 días para solicitar la medida de prisión preventiva. Que bueno, de hecho, bueno, en un fallo lo estableciste de esta forma, ahí tenemos dos posturas. Hay una tercera postura que dice que ninguna de las dos es incorrecta. La primera está prevista para aquella situación donde no necesariamente hay detención, la segunda para cuando hay detención, y la otra cuando es necesario aplicar una medida, pero todavía no se ha concretado ninguna. En cualquier caso, son posturas doctrinarias. La prisión preventiva, por supuesto, conforme lo establece el 43, tiene ese carácter excepcional. Está vinculada a la libertad, y es algo que parece una verdad de Pedro Grullo, pero muchas de las medidas que se toman en materia penal juvenil por diferentes alocuciones no se los llama por su nombre. Se les dice internación, se les dice institucionalización, pero en rigor de verdad son privaciones de la libertad. Entonces, bueno, nosotros hablamos en el principio general del artículo 43 que durante el proceso el adolescente permanece en libertad es que permanece en libertad ambulatoria y cualquier otra medida es restrictiva de la libertad. Será evaluado de acuerdo al máximo y lo mismo de cuánto es restrictiva la libertad, pero es restrictiva la libertad. Por otro lado, el artículo 43, casi sin quererlo, nos lleva a una disputa interesante de manera doctrinaria porque establece que durante la tramitación del proceso, para aquellos que se dedican al derecho procesal, saben que hay dos posturas al respecto del proceso, o termina la IPP, o el proceso es hasta la sentencia definitiva. Si es que tomamos la segunda postura, que es la más aceptada, que el proceso concluye con la sentencia definitiva, incluso con la declaración de responsabilidad y la sanción penal de carácter de cumplimiento efectivo, el adolescente deberá permanecer en libertad hasta tanto en eventual fallo de casación, así lo cumplimos, que es de hecho la postura que sostienen los tribunales de la provincia. Este principio también lo encontramos en el 24, en el 8B y F y en las reglas de Beijing y de La Habana, que, como explicamos ayer, están incorporadas a la materia procesal, en materia penal juvenil. La expresión preventiva la vamos a encontrar en el artículo 45 y tiene algunas particularidades que iré intentando destacar. Dice que solo será ordenada como medida excepcional en una audiencia oral a petición del Ministerio Público Fiscal. Esta situación, que es normal y habitual en el régimen de adultos, en el sistema penal juvenil, es todo un cambio que ocurrió a partir del 2019 porque basado en el procedimiento o el viejo procedimiento de instrucción, la prisión preventiva no era solicitada por el Ministerio Público, sino que era incluso requerida por el propio juez. Imagínense el grado de imparcialidad que podía haber en la audiencia de prisión preventiva cuando el juez que estaba a cargo de la investigación él llamaba a que se lleve adelante esa eventual audiencia de prisión preventiva. Como solemos decir, era pastillar el corne y la cabeza del centro porque es muy difícil que el propio juez se dé vuelta a su propio fallo. Normalmente se confirmaba. Al trasladar esta responsabilidad al Ministerio Público, de alguna forma se está ingresando al proceso acusatorio. El juez debe fundar en un plazo de 72 horas dice el artículo. Esto implica que se vaya a desarrollar o llevar adelante la audiencia que normalmente en Invoche se dará a conocer la resolución teniendo un plazo máximo de 72 horas el juez para poder dar los fundamentos de esta medida privativa de la libertad. Por lo general, aunque parezca increíble, estas 72 horas terminan siendo muy pocos porque a veces hay procesos complejos donde hay que analizar además de toda la situación procesal la situación personal del adolescente. Por ahí, en el afán de darle celeridad al proceso hemos obviado que estamos hablando de niño o niña adolescente y que no vamos a solamente dictar una medida de carácter procesal sino que tiene un contenido de alguna forma socioeducativo por lo cual a veces en 72 horas es bastante difícil fundarla y siempre que no exista una medida menos gravosa. El juez debe hacer ese segundo análisis el análisis de la peligrosidad procesal y el análisis de que no haya otra medida que mejor sea de cubre. En cuanto al tiempo máximo como regla específica en materia penal juvenil el legislador estableció el plazo de dos meses prorrogable por dos meses más. Y siempre y esto es una de las grandes diferencias que tiene con el régimen de adultos está sometida a control. La medida no solo tiene un plazo máximo sino que en una acción parecida al artículo 281 del control jurisdiccional debe ser controlada no solo en cuanto a la eficacia del acto procesal que se intenta llevar a cabo o la prueba que se intenta producir sino en cuanto a la eficacia del adolescente entonces siempre vamos a tener este doble control disculpe voy rápido si no nos llegamos dentro de los requisitos objetivos del código procesal penal al cual adhiere la ley especial penal juvenil encontramos que deben existir elementos de convicción suficientes para sostener como probable la participación punible de un adolescente imputado a un delito y fíjense la diferencia con lo que habíamos hablado ayer acá el grado conviccional ha variado en la audiencia de control de detención el grado conviccional estaba establecido por la sospecha cuando nosotros hablamos de probabilidad en materia procesal hablamos de una comparación entre pruebas de cargo y de descargo en este caso las pruebas de cargo superarán las pruebas de descargo y nos dará el grado de probabilidad cuando se trata de delitos de acción pública recuerden que los adolescentes no responden a los delitos que no son de acción pública y que además deben estar coordinadas con pena privativa de la libertad en cuanto a la intervención del artículo 26 y esta posibilidad de la pena de cumplimiento de ejecución condicional tenemos una variante importante en relación al régimen de adultos esta amenaza de pena como requisito objetivo que establece el código procesal en materia penal juvenil sufre una variante importante por el hecho de que siempre hablamos de sujetos de pena eventual este requisito que suele llamarse objetivo vimos que había dos posturas una relativa y otra absoluta la postura absoluta quedó descartada en línea general en la jurisprudencia es aquella que consideraba que existiendo determinada amenaza de pena en ese pronóstico punitivo que se realiza al momento de formular la prisión preventiva y esa pena fuera de cumplimiento efectivo el imputado intentaría eludir la acción de la justicia mientras que la relativa que es la que toma el código y es la que toma la jurisprudencia es aquella que hace concurrir o de alguna forma que se presenten las dos requisitos del 192 inciso segundo o sea la subjetiva por lo cual siempre en materia de privación y legítima libertad estaremos ante una postura relativa pero si hablamos de adolescente es aún más relativa porque fíjense que esta situación de que son sujetos de pena eventual siempre hace posible que la pena sea de ejecución condicional no tenemos tiempo para desarrollar el fallo abandonado pero bueno no sé si vos lo acordarás después Rodrigo pero tiene digamos nosotros en el artículo 4 del régimen de responsabilidad penal juvenil establece la posibilidad a título del requisito necesario de aplicar la pena privativa de la libertad aunque hay una confusión generalizada incluso he visto algunos autores escribiendo uno que otro artículo por ahí con poco rigor científico que manda al tribunal de responsabilidad penal juvenil a aplicar de forma necesaria y obligatoria la escala de la tentativa en una interpretación errónea del fallo mal donado en el fallo mal donado nunca se dijo que hay que aplicar la pena de la tentativa de manera obligatoria para quienes no hagan derecho penal juvenil y habiéndose declarado la responsabilidad penal adolescente hay tres opciones se le aplica pena o se aplica tentativa o no se aplica pena el fallo mal donado de alguna forma lo que dice es que es necesario adecuar el régimen de responsabilidad penal argentina y las sanciones penales juveniles a la normativa supranacional y que la forma de adecuarlo a esa escala penal es aplicando la escala de la tentativa pero no manda aplicar la escala de la tentativa y la primera interpretación y la única que estuvo luego en algún tribunal superior lo realiza el procurador general de la nación en el caso Ayala el caso Ayala no llegó a ser resuelto por la corte porque desecharon el recurso pero si el procurador dijo que en una interpretación de fallo mal donado esto que era seguía siendo una interpretación una facultad de aplicar la escala de la tentativa o no luego las cámaras nacionales de casación penal plantearon dos posturas distintas para algunos obligatorios para otros no para nosotros en algo que comparto con Rodrigo la única forma de compatibilizar el régimen es aplicar la escala de la tentativa nosotros estamos en la teoría de que la mejor forma y hasta tanto no salga una ley especial de fondo la tentativa nos da la posibilidad de trabajarlo pero esto no implica que sea absolutamente necesario y esto viene a corazón porque en más de un alegato escuché el pedido de nulidad de la pena porque se había sobrepasado la escala de la tentativa al no ser absoluto no hay nulidad posible tampoco debemos olvidar al momento de hacer este cálculo del pronóstico punitivo de pena lo que establece el artículo 59 del régimen de responsabilidad penal que aquí lo tocamos ayer cuando nosotros hablamos en el inciso primero del artículo 292 en esta inaplicabilidad de la escala de edad perdón en esta inaplicabilidad de la pena de ejecución condicional tenemos un requisito más en el artículo 59 cuando el artículo 59 reglamenta como forma excepcional y extraordinaria la aplicación de una pena privativa de libertad nos da un parámetro diciendo que a los adolescentes no se le puede imponer una pena privativa o respectiva de la libertad si el delito por el cual es imputado no supera los 10 años de prisión igual a 10 o más de 10 años de prisión por lo cual ningún delito que no tenga esa escala penal puede ser pasible de prisión preventiva y esto tiene una lógica jurídica elemental durante la etapa de la investigación penal preparatoria donde vimos que el principio general es la inocencia no se puede imponer una pena o una mejor dicho una medida restrictiva de la libertad si al momento de imponer la pena la misma nunca podrá ser efectiva en definitiva mientras es inocente no se lo puede privar de la libertad para que cuando sea declarado culpable cumpla su pena de forma condicional o de suspenso por último también y teniendo en cuenta como parámetro la pena privativa de libertad tenemos que tener en cuenta lo que vimos ayer en el artículo 25 del régimen de responsabilidad pena que remitía al artículo 25 de la ley 53-57 de promoción y protección de derechos este artículo el artículo 25 de la promoción y protección de derechos incorporó la regla 17 de la regla de Beijing la regla 17 de la regla de Beijing decía o dice que ningún adolescente podrá ser sancionado privado de la libertad por un delito que no sea de carácter grave y en el que confunda violencia ¿se acuerdan que lo vimos ayer? entonces uno de los parámetros para tener en cuenta el inciso primero del 292 distinto al de adultos es que el adolescente solo podrá ser privado de la libertad por un delito violento o dice la regla 17 por la reiteración de delitos graves la gravedad del delito puede ser algo bastante subjetivo a una persona que le hurtaron celulares gravísimo pero en líneas generales está hablando de las escalas de pena siempre y cuando la posibilidad de que sea de ejecución condicional no se considera grave entonces teniendo en cuenta que son sujetos de pena eventual es muy difícil una privación de la libertad o justificarla constitucionalmente una privación de la libertad en un delito que no sea violento la gravedad no pero la violencia es claramente medible es tangible el mismo código establece cuáles son los elementos subjetivos para la privación de la libertad que bueno los doy por sabido lo hemos visto muchas veces y hago una sola puntualización al respecto en lo que refiere al sometimiento del proceso anterior y al artículo 50 en la reincidencia el primer punto a destacar en el sometimiento al proceso anterior es que en materia penal juvenil el proceso por más que sea muy discutido por los doctrinarios de alguna forma tiene un carácter socioeducativo el proceso en sí aunque uno no lo pretenda tiene un carácter socioeducativo porque durante él se van dictando una serie de medidas que se controlan dentro del mismo proceso entonces de alguna forma el proceso ha sido diseñado para favorecer al adolescente por lo cual cuando nosotros establecemos las pautas subjetivas para la privación de la libertad nunca podríamos considerar el sometimiento a un proceso anterior porque le estamos valorando en contra algo que es pensado y favorable a él en relación a las pautas del artículo 50 tengan presente que el propio artículo 50 dice que no se aplica la regla de la reincidencia en relación a los menores de edad si bien el parámetro general es que imposible que alguien haya sido sancionado siendo menor de edad en los términos del artículo 50 la reincidencia no podrá entrar porque de toda forma posible cuando cometa el segundo delito va a ser mayor de edad objetivamente no podrá haber reincidencia pero esto quedó en un poco un remanente de la vieja ley donde la mayoría de edad se adquiría a los 21 años entonces bueno nosotros reducimos de 21 a 18 en estas medidas ejecutivas quedó ahí objetivamente no lo podrá hacer pero si alguno encuentra un caso de laboratorio donde si lo puede hacer no podrá ter tenido en cuenta porque la reincidencia no es algo que se le pueda achacar a los adolescentes en este sentido tiene cierta lógica el proceso porque los adolescentes suelen ser multireincidentes de la manera que estarían privados por la libertad y no cumpliríamos con lo que establece el régimen las reglas de Beijing dicen las reincidencias no las reiterancias claro y tener las multireiterancias no va para otechar dentro de las reglas especiales que mantiene nuestro que contiene nuestro régimen de responsabilidad penal es que la medida cautelar de privación de la libertad cuando deba llevarse adelante o ejecutarse en centros cerrados en la provincia del centro Santa Rosa Centro Juvenil Santa Rosa la misma no podrá durar más de dos meses mientras que de forma excepcional la audiencia de por medio escuchando al equipo interdisciplinario se podrá prorrogar por dos meses más o sea en consecuencia la medida privativa de libertad la prisión preventiva en materia penal juvenil no puede durar en un plazo total de cuatro meses recuerdan cuando vimos que establecía la convención que tendría que ser por el plazo más breve posible que en algo lo repite el artículo 25 tiene una lógica estructural los cuatro meses aunque no coincide exactamente con los plazos del artículo 36 pero siendo el proceso penal juvenil un proceso abreviado sumarísimo que tiene una escala reducida casi a la mitad en la mayoría de los términos del de adulto no tendría mucho sentido que la medida privativa de libertad dure más de cuatro meses porque entre la recepción de la declaración del imputado y la sentencia condenatoria no puede pasar más de un año por lo menos mientras tengo privado de la libertad para el resto en mi interpretación en ordenatorio Rodorio tiene otra interpretación en cuanto a cómo se ejecutará esa medida acá hay algo que estamos en flagancia de incumplimiento en la provincia porque no establece la ley que la misma debe ser llevada adelante en un centro separando a los que estén bajo la situación de prisión preventiva de los declarados penalmente responsables o a quien se le haya aplicado una sanción penal nuestra provincia tiene un solo centro juvenil no hay posibilidad de que estén separados por lo cual ahí estamos cumpliendo flagrantemente la norma estamos trabajando para un posible nuevo centro pero bueno ya llevamos algo más de un año en este intento por ahí tenemos un problema que es de orden práctico que también es válido analizarlo desde el punto de política criminal y es la falta de clientes porque crear toda una estructura para que haya uno o dos y un costo demasiado alto para asumir la provincia pero lo cierto o la forma de rebatir esto es que esto es un derecho del adolescente y al adolescente no se le puede imputar los problemas administrativos que tenga el Estado el que tiene un derecho el Estado deberá cumplir así que en eso estamos trabajando entonces repasemos a título de última intervención en esta materia y de ahí pasamos a las medidas alternativas la detención siempre deberá ser de carácter legal artículos 23 y 25 ya sea en fragancia o mediante orden judicial escrita que vimos ayer el joven debe ser punible lo cual reitero que parece una verdad de perro orgullo pero hasta hace dos años las medidas cautelares eran para no punible también no es que estamos descubriendo la pólvora pero es un gran avance la audiencia en líneas generales deberá ser solicitada en términos 10 días en términos del artículo 336 del código procesal tiene carácter excepcional tiene carácter cautelar es de último recurso por el menor tiempo que proceda en esta provincia dos meses por dos meses más y deben concurrir de forma simultánea el artículo 292 inciso primero y el inciso segundo siempre tengan en cuenta cuando establecamos los parámetros del 292 inciso primero esta situación de sujetos de peneventual más allá de que se pueda o existen elementos para dictar una prisión preventiva el legislador sigue insistiendo de manera constante en la normativa que es una medida alternativa por lo cual pueden darse los parámetros para dictar una prisión preventiva y sin embargo debemos buscar que la misma no se lleve adelante en los centros de carácter cerrado o las medidas alternativas a la privación de la libertad en este sentido el legislador lo dividió en dos partes las medidas alternativas que pueden ser solicitadas por el ministerio público y aquellas mejor dicho dispuestas por el ministerio público y aquellas que pueden ser requeridas al juez de control de garantías por el ministerio público variando la intensidad de una y otra las que pueden ser impuestas por el ministerio público son muy parecidas al artículo 279 del código procesal la medida restrictiva 279 fija residencia la prohibición de concurrir a determinados lugares la obligación de concurrir periódicamente al tribunal en este caso la fiscalía la extensión digenta de bebida alcohólica etcétera etcétera la inserción en un sistema educativo formal lo cual acá lo que se intenta en realidad es ese proceso de resocialización de la adolescente porque el control de esta medida alternativa resulta imposible toda vez que una medida alternativa tiene un plazo de seis meses y prorrogable por seis meses más no es una pena por lo cual no vamos a determinar si su cumplimiento se llevó adelante o no en realidad lo que se está buscando acá es ese proceso de reinserción social pero no necesariamente la confirmación la prohibición de acercarse al ofendido a su familia y la prohibición de comunicarse con determinadas personas siempre que no se afecte el derecho de defensa cuando la cosa viene un poquito más complicada y existen más riesgos en relación a los actos procesales que quedan pendientes de la investigación el ministerio público puede requerirle ya en este caso al juez de control de garantía una serie de medidas con mayor intensidad por ejemplo la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de un programa de acompañamiento nosotros en esta provincia tenemos el programa de acompañamiento y supervisión en territorio en esta facultad y que de forma periódica va informando al juez cuáles son los avances que tiene el adolescente y si bien no es vinculante este informe si ha habido casos donde el incumplimiento de las medidas alternativas ha generado la revocación de la misma y una medida más gravosa el abandono inmediato del domicilio fíjense y acá se explica por qué debe requerírsele este tipo de medidas al juez de control de garantías porque se está requiriendo que una persona menor de edad abandone un domicilio determinado cuando existan por ejemplo hechos de violencia y acá entran en juego y en pugna dos derechos por un lado el derecho a la víctima conviviente de ese domicilio y por ahí tal vez el derecho a los padres del adolescente a ejercer la patria potestad que se ejerce en determinado lugar de determinada forma en su propio domicilio y la orden de un juez dice no ahora no va a estar acá va a estar en otro lado entonces perdemos esa posibilidad de estar controlando al adolescente es una medida muy gravosa la más extrema dentro de las medidas alternativas una medida que requiere un análisis muy profundo especialmente los equipos técnicos para determinar si realmente la que mejor se adapta a la situación del adolescente la de su familia era víctima no esto es casuístico nosotros como la idea es que no ingrese pregunta la doctora en ese caso digamos a donde se lo enviaría no puede ser privado la libertad nosotros tenemos una situación particular que se ha vivido durante mucho tiempo afortunadamente hemos expresado el proceso de esterrarla muchas veces la víctima del delito particularmente cuando son niñas hay un contexto sexista importante terminaba internada en el cipahuasi en el hogar de niños era víctima de abuso sexual y entraba en conflicto con sus progenitores mientras tramitaba el proceso el adulto estaba libre y la chiquita no podía entrar en la casa entonces terminaba internada o sea terminaba privada libertad ella por lo cual esta locura digamos la hemos empezado a dejar atrás a través de las medidas de protección estas medidas de protección que de alguna forma intentan que el adolescente trabaje en ese contexto de ninguna forma no puede servir para justificar internarlo o sea para eso le diste la prisión preventiva entonces lo que los equipos técnicos por estas medidas que vamos a ver más adelante son tomadas instancias de los equipos técnicos no es una decisión que tome el fiscal o mejor dicho no solo los equipos técnicos evalúan un lugar de acogida así que puede ser la casa de una tía la casa de un prío algún referente un lugar donde pueda seguir manteniendo sus vínculos sin que sea absolutamente necesario que ingrese un centro juvenil yo entre ponerlo en cualquier lado y ponerlo en el centro juvenil honestamente prefiero ponerlo en el centro juvenil conozco a los operadores conozco cómo trabajan y creo que chico correría menos riesgo en un sistema controlado que mandarlo a aquel lado pero bueno la ley intenta que ese cualquier lado esté dentro de todo monitoreado y controlado por el sistema de promoción y protección de derechos entre las dos medidas más gravosas tenemos la aplicación de medios técnicos que nos está dando muchos resultados que de alguna forma es una privación de la libertad encubierta tecnológicamente pero que de alguna pero también evita la internación de los adolescentes a través de las dos formas de la pulsera o el reloj la tobillera o la pulsera no hay reloj ya vamos a tener reloj este de la tobillera y la pulsera siendo y dejándose como extremo el arresto domiciliario con la tobillera que es una privación de libertad todas con todas sus letras pero que de alguna forma disminuye los riesgos de la internalización que es algo que estableció la Comisión Americana de Derecho Humano en el caso de Paraguay establece cuáles son las circunstancias riesgosas que tiene un adolescente cuando ingresa al centro juvenil en este momento el centro juvenil tiene otras características pero no hace mucho año atrás solía haber 12, 14, 16 chicos internados ocurría algo muy curioso nos contaban los heladores cuando se apagaban las luces todos los machos alfa del día se volvían niños de nuevo y lloraban y entrañaban a la madre el régimen penal juvenil en su internación tiene esa ambivalencia que de repente está un delincuente multireinterante que a la mañana la maestra lo retó por tirar la tiza o sea nosotros encontramos esa ambivalencia en un chico que tiene una vida normal y que de repente se encamina en el delito cuando no lo era y cuando se quiere dar cuenta está privado de la libertad está en un centro juvenil y ya sabe lo que se le viene y del todo no terminó de entender propio de su madurez cítica qué es lo que está pasando a nosotros nos pasa en las audiencias reiterada oportunidad de la audiencia de control de detención es cuestión de ver en la cara no entienden lo que está pasando a la mañana los retaron por pelear en la escuela por un problema en el recreo y a la tarde propio de una macana en grupo está sentado frente a un juez intentando que el defensor le salve la papa y el fiscal pidiendo que pase calidad de detenimiento y eso a los adultos no nos pasa porque más o menos el adulto tiene las cosas más claras tiene más claro que ante determinado error puede determinar esas consecuencias uno de los problemas de los adolescentes que intentamos trabajar en los procesos es que no terminan de dimensionar las consecuencias de esos actos que no es lo mismo no vamos a entrar a una discusión de la capacidad de culpabilidad pero que no es lo mismo que no entender el delito se entienden claramente lo que está bien y lo que está mal son adolescentes no son tontos pero de ahí a dimensionar la situación que están afrontando ahí de sus propias decisiones es absolutamente distinto a los adultos nos cuesta a veces dimensionar nuestras propias decisiones imagínense a un adolescente que tiene normalizado eso pero aparte de eso hay una construcción social en esto porque le hicimos creer a lo largo de los años que no importa lo que hagan no pasaría nada y esto no es verdad ellos responden por los delitos que cometen y hasta pueden ser privados de su libertad entonces cuando les pasa esto es como que quedan en shock y dicen que no pasaba nada y es que no pasa nada es una cultura que viene de la escuela nosotros cometíamos un error en la escuela y las pagaban y hoy cada vez esta situación de el error y la responsabilidad queda un poco de lado entonces cada vez más se sorprende ante una respuesta y encima la primera respuesta que tiene es con el sistema penal no es el sistema que mejor acaricia a los adolescentes entonces no es sorprendente encontrarnos con dos adolescentes distintos que uno puede ver los informes que son espectaculares informes psicológicos sociológicos informes de los equipos interdisciplinarios en general que son magníficos y de repente cometió un delito de abuso sexual un delito de lesiones gravísimas o sea no te coincide el chico digamos con el delincuente es algo complejo de poder compatibilizar bien en relación a las medidas alternativas a la privación de la libertad existe una discusión no fue de alguna forma bien redactado y me hago cargo de la parte que me corresponde la ley en esta parte porque quedó absolutamente claro que las medidas alternativas cuando son dictadas por el juez se hacen mediante audiencia pero cuando son impuestas por el fiscal no nosotros sabemos que las medidas del artículo 279 por lo general se dictan en tres circunstancias y si ustedes advierten las medidas alternativas a la prisión preventiva son muy similares a las medidas del artículo 279 cuando se suelen dictar las medidas del artículo 279 en el inicio del proceso en función del 279 primer párrafo con el objeto de garantizar el derecho a la libertad se fija a domicilio y se le imponen restricciones en el momento del artículo 291 luego de recibir la declaración inmediatoria en el término del artículo 305 el fiscal suele imponer medidas restrictivas o las impone el juez de control de garantía al momento de recuperar la libertad cuando no haya mérito para dictar la prisión preventiva conforme el artículo 284 inciso 4 este es el contexto en el que se suelen dictar las medidas del artículo 279 que veremos que son idénticas a las medidas alternativas a la privación de la libertad sin embargo no son iguales y el contexto no es el mismo nosotros necesitamos y requerimos una audiencia porque las medidas privativas las medidas alternativas a la privación de la libertad medidas restrictivas de alguna forma deben ser con un grado más de análisis porque requiere el primer párrafo del artículo 292 la existencia material del hecho o la probable existencia material del hecho la indagatoria prueba y la prueba de cargo que en la inicial del 279 no se da entonces para disponer esta medida alternativa incluso el ministerio público aunque no lo establezca la ley debe estar o realizar una audiencia de manera de garantizar el conflicto tal vez surge del artículo 53 en el artículo 53 cuando reglamenta las medidas alternativas en el último párrafo y al momento de establecer esta suerte de prórroga de medida alternativa dice que el niño tendrá derecho a ser oído y su abogado escuchado esto digamos es interpretado como que la primera medida alternativa del 279 no es en audiencia sino es a disposición de parte como base fiscal de adultos con el 279 sin embargo la intervención del adolescente por un trabajo del artículo 48 y 103 dice que el 48 que tiene derecho a intervenir entre todos los actos del proceso y los mismos derechos que una persona que haya sido sancionada penalmente entonces el 48 dice que el que está bajo prisión preventiva tiene los derechos de las personas que han sido sancionadas el artículo 103 cuando habla de las personas sancionadas nos dice que tiene derecho a participar en el plan individual uniendo y interpretándolo sistémicamente el adolescente tiene derecho a participar de las medidas alternativas a la prisión preventiva y de qué manera haríamos participar al adolescente si no es escucharlo entonces la audiencia de las medidas alternativas aunque sean impuestas por el ministerio público deben ser de carácter general y estar como en el caso de la audiencia de los jueces invitados los equipos técnicos el defensor y en su caso el asesor de menor sin perjuicio sin perjuicio de ello el artículo 132 del código procesal establece el principio de la oralidad a través de la intención de afianzar la celeridad y la economía procesal si yo tengo que escuchar al adolescente si tengo que escuchar al defensor si tengo que escuchar a los equipos técnicos si tengo que escuchar a los asesores es más fácil escucharlos todos en una sola audiencia que hacer diferentes procedimientos escritos correr traslados y perder muchísimo tiempo entonces no está reglamentado pero resulta evidente que así debería serlo en relación al juez esto es claro en la audiencia se hace de manera oral se presenta el imputado su abogado defensor y ahí se da una distinción igual que para el Ministerio Público Fiscal si el adolescente se encuentra privado de la libertad quien tiene la voz cantante es el equipo técnico del centro de admisión y derivación que es quien se acuerdan que vimos en los casos de detención y fragancia lo evaluó entonces para evitar la doble intervención en el mismo momento en este caso interviene el centro de admisión y derivación para cuando el adolescente se encuentre en libertad la ley prevé que interviene el equipo técnico del fuero de responsabilidad penal que no tiene por ahora no interviene el equipo técnico interviene el equipo interdisciplinario pero no el equipo especializado tengo entendido que el año que viene contaríamos con ese equipo interviene por último las medidas alternativas tienen un plazo de seis meses las mismas pueden ser prorrogables de manera excepcional por seis meses más llegando a un plazo total de un año lo cual tiene lógica y coincidencia con el plazo perentorio del artículo 36 del régimen de responsabilidad procesal penal que es de un año las medidas alternativas dispuestas por el ministerio público fiscal son oponibles por las partes se puede formular la oposición y las medidas alternativas que dicte el juez de responsabilidad penal son apelables el procedimiento de apelación es fácil digamos en que establece nuestra ley procesal ya será de forma unipersonal o colegiado y siempre de acuerdo a la materia estará integrado por uno de los jueces especializados en líneas generales entonces para concluir y poder darle la palabra a Rodrigo diremos que al igual que en el régimen de adultos las medidas coercitivas de la libertad tienen carácter excepcional que no tienen otro fin que no sea asegurar el proceso y de forma subyacente pero súper abundante la idea de afianzar la justicia resulta interesante considerar que cada vez que vamos a tomar una medida alternativa la idea es afianzar la justicia y permitir que el proceso se realice y no esencialmente anticipar la pena como se cree para cerrar sin chiste porque ayer me retoraron muchísimo con el chiste les hago una propuesta y un agradecimiento un reconocimiento propongo que para poder escuchar a Rodrigo dejemos pendiente cualquier pregunta que haya en relación al proceso y eventualmente como arrancamos muy tarde yo me quedo acá los que tengan ganas de ir a hacer el pequeño break se vayan yo me quedo contestando a las preguntas acá en materia procesal las que tengan alguno o las que puedan alguna duda y en segundo lugar y a título de reconocimiento yo quisiera aprovechar la oportunidad para públicamente reconocer el esfuerzo y el trabajo que ha realizado mi equipo de trabajo en la persona del doctor Olmedo y del Gaby lo sé yo como secretaria y en los chicos que nos acompañan de nuestros empleados fíjense que nosotros en el año 2019 teníamos una forma de trabajar y de repente tuvimos que aprender a hacer juzgos de control de garantía que no lo éramos en el mismo día tuvimos que aprender a hacer cámaras de apelaciones que no la éramos en el mismo día tuvimos que aprender a hacer cámaras de juicio y tuvimos que aprender a hacer juzgos de ejecución penal esto que parecía imposible solo se llevó adelante por el trabajo de ustedes la verdad que estoy muy orgulloso quiero que sepan que lo que se consideraba de la ley era que no lo íbamos a poder aplicar ustedes de forma desinteresada lo llevaron adelante en enero de ese año se juntaron todos los días los chicos para conocer dar entrada a un expediente ya no era como lo hacíamos y encima tenemos que dar cuatro entradas a expedientes distintos todo el que es operador del sistema sabe que cada juzgado tiene su mundo nosotros tuvimos que aprender a hacer los cuatro de una vez e intentar dar cumplimiento también quiero que sepan que ese esfuerzo es reconocido y que las ganas que le ponen hacen las diferencias así que se los agradezco de corazón muchas gracias bueno buenas tardes Jorge lo puedo manejar con mi control lo puedo leer acá la gente lo ve allá bueno cuando vos quieras ponerla ¿querés que cambió? no, no, no la gente lo maneja tengo mejor vista que vos también hola primero que todo me sumo a la felicitación también de ambos tipos de trabajo de los juzgados tiene mucha razón Fabricio no fue fácil el cambio todos los cambios son difíciles y cuestan y no cuestan hasta el día de hoy así que felicitaciones de todos los tipos de trabajo incluso de la fiscalía de la profesoría que también forman parte de este pueblo así que no es poca cosa lo que se ha construido hasta ahora y esperemos que se siga construyendo bueno es difícil cerrar no es fácil con mucho todo lo que ya ha pasado por acá ahora se lo pasó muy que ya pasó Fabricio lo pasó y me dejaron a mí teniendo que entretenerlos a ustedes el 16 de diciembre a las 7 menos 10 de la tarde que no es poca cosa gracias es una charla importante la que me han dado y entonces se me ocurrió poder charlar con ustedes algo que me parece trascendental que me parece importante que me parece fundamental porque la máxima expresión del derecho penal del poder positivo del estado es la sanción y es el morbo de todos perdón que diga que es un morbo porque es un morbo social es ¿qué castigo voy a aplicar ante la condición de un delito o ante un hecho que se traduce en una conducta delictiva típica figurita culpable todo lo que me dijeron en la primera clase ¿sí? pasó la justicia restaurativa pasaron las medidas alternativas y tengo a una persona quien las pruebas me llevan a sancionar no tengo otra salida más que sancionar todo muy lindo muy lindo muy bonito pero hay momentos en los que hay que sancionar entonces no es casual que la sanción como máxima expresión del derecho penal hace una expresión violenta porque no nos olvidamos del poder positivo el poder más violento que tiene el estado es un derecho que produce a través del derecho penal a través del poder punitivo del estado entonces fíjense ustedes lo importante que es esto y que es lo que me hace sufrir las penas o el tiempo que voy a tener que pasar o privado de la libertad o con una pulsera electrónica que creo que es otra de las cuestiones importantes sin dejar de minimizar que ya sabemos que el código penal artículo 5 existen cuatro tipos de pena prisión reclusión multa y inhabilitación multa y inhabilitación no se le pueden aplicar a las personas menos no son punibles por esto la reclusión es un tema que se discute hoy en cuanto al conjunto de pena si aún existe o no hay tipos penales como por ejemplo el homicidio interintencional que hablan de reclusión el homicidio en línea que hablan de reclusión y tenemos la prisión como la máxima presión del derecho penal como prisión como pena privativa de libertad o sea prio a una persona de libertad y tengo la prisión en su peso que no deja de ser prisión entonces el surpenso es la ejecución en un establecimiento de encierro entonces no es casual que existan muchas teorías como existen las teorías del derecho teorías en cuanto a la pena que hayan pretendido justificar que es un mal la pena es un mal que se aplica intencionadamente aunque tenga una justificación negra entonces muchas teorías han tratado de justificar esto de la pena entonces y como hoy se aplica una sanción porque nosotros las sanciones que vamos a aplicarse más allá de que tengamos sanciones en el nuevo régimen procesal etcétera pero las sanciones plásticas que tenemos forman parte del código penal y a los tipos penales se aplica hoy el código penal tanto a las personas adultas como las personas menores de edad no tenemos un catálogo punitivo que diga bueno las personas menores de edad que han cometido homicidio simple se lo va a aplicar tanto sería lo ideal que no lo tenemos tenemos una ley de fondo que de la época de la dictadura nos ha dicho el año 1980 la ley 22 278 el decreto ley 22 278 primado por nada más y nada menos que un presidente de facto que por Rafael y luego tenemos la convención de la derecha del niño pero el código o la máxima expresión punitiva que se va a aplicar a través de un decreto son aplicaciones típicas del código penal no hay no se diferencian aunque estamos hablando de que vamos a aplicar de una manera diferenciada por eso bien lo decía Fabricio hemos optado por dejarla de la tentativa que ya lo vamos a mencionar un poquito antes entonces como se proyecta hoy sobre la discusión penal y van a ver entonces partamos de algunas premisas generales básicas como usted lo fue ahí que me pareció plasmarlas en el power porque si no después se me va bueno fíjense que la construcción de la reacción penal debe basarse en normas constitucionales que lo dirigen no puedo castigar de una manera como a mí se me ocurra desproporcional o sea la pena debe ser proporcional al injusto no puede ser retributiva no puede ser cruel debe trascender lo mínimo posible la persona del condenado aunque sabemos que trascende la persona porque afecta porque afecta de alguna manera a su familia su vínculo su vida la paz está afectada entonces debe responder al principio de prevención especial positiva yo creo que la sanción hoy o la pena hoy en el régimen penal argentino es una crónica de un fracaso anunciado difícilmente se reinsertan las personas y volvemos a esto de reinsertar reinsertar disipendio se reinserta muy poco hablamos de reformar códigos procesales de reformar el código penal que nunca se reformó un proyecto 2014 el proyecto 2017 nunca sale por una cuestión política pero nunca hablamos de reformar el libro que es las instituciones totales como la cárcel la cárcel es una institución total entonces o los centros juveniles no hablamos no tienen ese tinte socioeducativo o o o o no tienen ese las cuestiones la infraestructura que tiene que tener no las personas están allí hay asignados por carcelarios eh cuestionémonos también el sistema cruzatorio que yo creo que es el adversarial por excelencia debe exigir pero es el que generó mayores tasas de carcelarios que el sistema mismo hoy los establecimientos carcelarios están llenos hay asignados en la República Argentina y en la Antigua América entonces aparecen mitos como el de las puertas filatorias que no están eh la prisión preventiva se ha convertido en la regla y no en la excepción el sistema penitenciario el sistema penal no solo que procesa carne humana sino que procesa carne inocente porque las personas la mitad por lo menos de las personas son personas que aún no tienen sentencia o tienen juicio si quieren entonces eh y sumado a lo que a lo que decía Fabri ayer todavía creemos que la prisión preventiva es por dos años y la corte ya dijo no es la corte dijo un fallo tardoso en un voto de la doctora Molina no hay un voto con su voto con el doctor Figuero Vicario pero dijo que no es necesario llegar a los dos años y me pregunto los funcionarios nos olvidamos las personas que tenemos de libertad preventivamente y seguimos y seguimos y seguimos con otra con otra causa con otra causa con otra causa hasta dónde hasta cuándo por qué cómo entonces debe haber límites constitucionales de hecho así están nosotros tenemos que tenerlos en cuenta entonces fíjense en ustedes que no puede perderse vistas que la pena es un mal que se causa intencionalmente que las leyes penales autorizan su imposición no modifica su intrínseca naturales por eso para evitar ese contenido segregatorio y violento que tiene la pena aparecieron los beneficios carcelarios que en realidad recorrido son derechos carcelarios la pena es progresiva el sistema la progresividad en la ejecución de la pena privativa de la libertad es sumamente importante porque si no metamos a las personas en un establecimiento cerrado y bueno que cumplan la totalidad de la pena y después lo grabemos en medio libre pero ¿cómo no la hagas? ¿cómo has tenido una persona neutralizada ¿sí? neutralizada durante mucho tiempo si te tenga un contacto si te puede progresivo además hay una confusión en cuanto la persona está privada de libertad no está privada de estudiar no está privada de laburar no está privada de poder tener visitas que nos pareciera que tienen que estar allí como lo metemos en un tupper lo cerramos y se puede ¿vieron? si usted mete una sustancia alimenticia en un tupper lo cierran lo dejan ahí por mucho tiempo se puede bueno entonces no es casual que Michael Foucault dijera en alguna oportunidad que hoy los establecimientos carcelarios tienen que ingresar los establecimientos carcelarios tienen más posibilidad de salir como un caster que como alguien resocializado de hecho las cárceles más desocializan que los que resocializan y de eso hay que ser también muy muy objetivo y decidido ¿sí? de qué manera estoy apoyando porque además fíjate vos que hay una reacción hay una hay una afectación en el plano individual que es el de la víctima pero también hay una afectación en el plano social y en la sociedad siempre oiga que es un delito ahora todos los delitos que juzgamos responden a una materia de inseguridad un femicidio es un crimen es un asesinato es un delito pero es reponer al fenómeno de la inseguridad y ustedes decís que no lo que sí repone un fenómeno de la inseguridad es los robos los que ocurren en la cárcel un amoso sexual un delito con interés sexual es propio de inseguridad no ocurre en el hogar el 80% son delitos deben ser juzgados pero entonces que es en definitiva lo que está ocasionando esto entonces fíjense ustedes que de alguna manera por más que exista el derecho a carcelar el condenado de un cierto tiempo no va a poder vivir con su familia en su casa ni compartir con sus amigos momentos de ocio hasta la vida sexual no está limitada todo eso provoca la cárcel y no hay hacer una parodia de pobre el que cometió un delito porque lo que hay que plantearse es lo que nosotros hacemos es privarnos de la libertad el bien jurídico protegido más importante fue la vida es la libertad sin libertad no puede hacer nada nada entonces las cárceles están cumpliendo la presión de la prevención de la presión positiva están resocializadas es lo mismo decir está en la cárcel porque es un delincuente sí que decir es un delincuente porque está en la cárcel y hoy decimos que es un delincuente que está en la cárcel que es un delincuente porque está en la cárcel cuando deberíamos decir bueno che la cárcel y fíjense que la misma frase es exactamente la misma frase cambiada en el orden sí está en la cárcel porque es un delincuente es un delincuente porque está en la cárcel entonces la pina es un claro ejemplo de y no es casual que además quien la ejecute sea la santa esfera tiene el poder ejecutivo ¿sí? es el poder ejecutivo ¿sale ahí? ¿bien? está saliendo ahí bueno es el poder ejecutivo en Jerusalén cuando los jadeos invadieron el espacio de Benjamín las penas las penas las penas se contaba el rey en Roma las alcanes entonces fíjense con ustedes que desafortunadamente no hemos encontrado algo mejor que la pena que hacía Ravruz en el derecho penal para castigar a alguien bueno ahora algo que se está discutiendo entonces vamos a a ponerle un poco más de de humor a esto y fíjense en un trae si la pena es mal el principio de humanidad no impone a administrarla de la manera que roba el menor daño posible ¿sí? a las personas no puede ser cruel incluso no puede ser pues ni cuando se combina legislativamente ni cuando nos corresponde imponerla ni cuando se cumple ni después de cumplir bueno lamentablemente cuando se combina legislativamente en la república argentina existe una de las reformas penitenciarias a través del diputado Pecri fue primero en Mendoza después Nación y ya vamos a ver cuáles son fue una de las reformas más mínimas en materia penitenciaria yo creo que si Julio Herrera que fue jurista o un virado es jurista o un virado uno de los mejores penitenciaristas que tuvo la república argentina y el mundo yo creo que me impacta con esto con esta reforma porque él decía que el sistema penal saca su característica más importante más importante de la forma en que ejecutan las penitenciarias entonces ahí se ve cuánta reversa es el sistema penal bueno la república argentina es un tímulo de los peones ya vamos a ver por qué entonces acá a veces cuando se impone hay que ver qué tipo de pena estamos imponiendo cuando se cumple y después de cumplida porque las personas parece que cumplen la totalidad esto esto lo decimos siempre si ustedes compran un celular arriba y te pagan hasta la cuota 12 porque lo compran 12 cuotas sin interés ya no les ven más nada pedir ahí bueno las personas que cumplen la totalidad tampoco sin embargo algunos los compran en el medio cuoto no sé no sé pero bueno sí pero fíjense que estos los cambios me parece importante en la parte que nos toca y considerar para limitar una telapera que imponemos el eje en tiempo lineal no sí por tener en tiempo lineal una cantidad de meses o años y de hecho lo hacemos desde el campo tan mecánico porque consideramos que a mí me parece que son tantos años pasan pasan las discusiones son tantos años ¿ok? en el local las años bueno ya vamos a empezar una discusión con respecto a ese tipo de temas pero fíjense ustedes se ponen tiempo lineal pero es tal cual como así no sé las personas en privada libertad les parece en tiempo existencial hoy día escucharla decir a alguien bueno pero pasa rápido sí para vos que pasa rápido porque si no lo premoto de ustedes es que estuvieron con todas las comodidades en su hogar incluyo con no sé con Netflix con Internet Chocho y después cuando llegó un momento que ya nos vamos más ya no sabían qué hacer y estamos con todas las comodidades imagínense un establecimiento total sin esas comodidades sin nada está prohibido todo no es tan fácil como decimos hay una cárcel la paz un día si no 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 te despierta loco y te mata te ahorca te apuñala te goe de frío no tienes virus no ves allá en uno de ellos hay secretario de estudios mucho más así que la conozco muy bien y todavía cuando te traba en la puerta sigue siendo bastante impactante entonces una simplificación extrema de la teoría de la relatividad especial si durante un minuto se sostiene una brasa en la mano el tiempo no parece eterno ahora por el contrario si se comparte una hora con una señorita o un señor que nos agrada esa hora no parece un señor ¿estamos? entonces los presos o las personas privadas de libertad o los chicos sancionados viven el tiempo así como si fuera una brasa nosotros lo mismo como tomando como si estuviéramos con una señorita y un señor que nos agrada ¿bien? entonces no para no tranquilo el tiempo de privacidad y de prisión no pasa más con esta particularidad un día de cárcel es insoportablemente igual a cualquiera de los demás días con rutinas forzadas con disciplinas ineludibles con involuntarios convivientes en que países en que países la misma reflexión ¿sí? no es casual entonces que al poco tiempo en el centro de Pera hayan nacido formas visualizables y esto decía Mil Durk muchos Mil Durk y decía o sea es contradictorio si con el delito si el delito implica la reacción ante un mal que ese mismo colectivo el Estado pretenda repararse mal con la aplicación de un mal que es la primera por eso con el tiempo aparecieron una forma de suendizar su forma de poder irla ante el penal entonces no es poco se ha integrado a darla en el tiempo físico poder imporgar penas la imposición de la penal arbitraria y en definitiva nos parece muy importante esta muerte entonces ¿qué pasa actualmente con el código penal? bueno el código penal en la República tiene un pobre sistema de penas encima existe penas con las cuales yo no puedo gozar de ningún tipo de derecho carcelario están suspendidos absolutamente todos el código el artículo 13 dice que la libertad de comisión ha hecho detenido a las personas que están cumpliendo tales 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 y dice la pena de prisión perpetua a los 35 años y así sucesivamente a los 8 meses como la pena se hace en los 3 años dice el artículo 13 inmediatamente el 14 dice que la libertad condicional no se conceder a los residentes bueno sabemos que los pibes no pueden ser dedicados a los residentes sabemos los pibes porque son abudibles los generales son residentes pero tampoco se conceder a quienes a todos los que ustedes ven homicidios contra la integridad sexual privación de la libertad etc entonces imagínense que un pibes cometa un homicidio ¿sí? de los calificados del artículo 80 algún homicidio venciendo menos de edad me pregunto porque además ellos tienen el plus ya me escucho hablar de ustedes tienen el mismo piso entonces que la ley de ejecución de la pena privativa de libertad es lo que nosotros tenemos como ley de ejecución de la pena privativa de libertad especial tiene el derecho a la salida transitorial sí a la salida laboral sí a la semidetensión sí a la prisión que escondiga sí pero ahí dice que no dice que no entonces como yo lo voy a explicar es posible que no es posible a esto quiero llegar quiero que nos planteemos ¿puedo o no puedo? porque a lo mejor alguien te dice mire disculpe usted está en el largo jovencito menor de edad usted ha sido castigado con por un homicidio crimen de causa homicidio eh divorcia lo que sea usted no va a ser por más que la gente con la escala de la tentativa por más que la gente con la escala de la tentativa no puede ser porque el código pero se lo veía ¿sí? pero que se lo instala viene para los adultos si viene para los adultos también lo veía el artículo citó que se dice bueno sería aplicable la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad veinticuatro seis sesenta las personas menor de edad y no porque acá nos refiríamos por este por nuestra ley especialísima eh la ley cifo mil 544 ahora la ley cifo mil 544 no habla de salida de la gobernabilidad de los salidos transitorios y son parte del periodo de prueba en cambio pero si habla de semi-detención o prisión disputiva pero también dice verlo fíjese que usted cae en el último párrafo del cifo y dice los condenados incluidos que en la el mínimo que el catorce el cincuenta y seis ahora los condenados incluidos categoría presente tampoco podrán tener los beneficios de prisión disputiva o semi-detención ni la libertad sin vida o sea que en la república fue el elegido el legislador se pasó la progresividad con denis la realización social o la reanudación social que tiene rango constitucional 10.3 del pacto internacional de derechos civiles y políticos y 5.6 de la convención americana de derechos humanos no existe y encima existe pena perpetua verdaderamente perpetua hasta donde a los 50 años y bueno hoy la pena es 50 años ¿sí? termino con esto entonces ¿cuánto el máximo me ha respondido de 50 años? ahí tiene la interpretación de dónde de dónde suman de dónde dicen los juristas los penalistas que es 50 años cuando el orden constitucional ¿sí? ahí habla 226 y hace 235 y dice si quieren el concurso real que no estoy acordando que es 55 el 55 del código penal que dice que la sumatoria tampoco puede ser de 50 años de 50 años 50 años hoy se está aplicando delitos a personas muy jóvenes muy jóvenes ahora 50 años puede ser ¿qué pasaría un avicio grabado en un pibes menos de todos los hechos pero punibles pero punibles ¿sí? bueno trabajamos la escala de la expectativa porque la pena dice la ley que está la expectativa de 15 años de depresión entre 10 y 15 o hay poder aplicar bueno ahí hay esperamos pero ¿puede acceder a los derechos carcelarios o los derechos carcelarios? no porque la ley dice que no ahora ¿eso afecta la ley del ecumenía y el sistema especializado o las convenciones internacionales? sí ya vamos a ver cómo ya vamos a ver cómo en eso desde que el artículo 37 dice que la prohibida ¿sí? no se o sea los de todos partes ningún niño con eso sometido a tortura pena la pena de capital tenemos y a la prisión perpetua o a la detención de carcelación ilegal igual o uno de los cárcelos que recibió la república argentina por los convenios internacionales se utiliza el retraso a los convenios de un tipo de recursos durante el periodo más breve de este proceso nuestro régimen penal juvenil actual responde a esto responde a estos parámetros de otros estándares internacionales sí pero después del break le voy a decir porque sí le quiero decir que se lo escucha muy bajo si usted utilizara el micrófono que estuvo utilizando el doctor Fabricio se escuchaba mucho mejor y no sé si acá el vendedor de lavarropa los perros todo pero no se lo escucha sí apenas venga ahí voy ahí ah en su casa mire el micrófono que usted está usando el que me dio el doctor se lo escucha muy bajo y en el chat están poniendo que se lo escucha bajísimo se quiere bajito parate parate sí bueno bueno sabemos cómo lo son de la convención de los derechos niños que establece que la privación de libertad sí la privación de libertad la pena está prohibida la privación de libertad se utilizara como último recurso durante el periodo más breve que proceda durante el periodo más breve que proceda las palabras no son casuales en las normas entonces hay que tenerlo en cuenta entonces todo niño privado de libertad es tratado de un hombre con humanidad separado de los adultos tendrían hecho mantener contacto con su familia y han tenido pronto acceso a la sentencia jurídica que es entonces estos son parámetros que establece el artículo de la sentencia entonces aquí aparece una primera cuestión que me parece a mí también que es lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Mendoza y otros versus Argentina dijo cuando precisamente condenó al país por haber aplicado responsabilizó internacionalmente al país por haber aplicado penas perpetuas a personas menores de edad al momento de los hechos fíjense que ahí yo pude extraer algunos considerandos por ejemplo en el título como arbitrariedad de las acciones penales la Corte Interamericana dijo que en lo que refleta particularmente la idea de la libertad de niños niñas y adolescentes se aplican los siguientes principios última ratio y máxima brevedad última ratio y máxima brevedad de limitación temporal desde el momento de su imposición y es importante lo que dice la Corte Interamericana ¿sí? y la reducción por periódica de la caída de privación de libertad conforme lo que yo les presentaba a ustedes hace un rato en cuanto a la legislación penal ¿sí? o del código penal ¿es posible esto? porque los tipos penales que se le aplican a la persona en la autora es lo mismo que se le aplican a la persona de una edad el robo con armas es el mismo que se aplica o sea más allá de que nosotros podamos tener como jeje rector aplicar la escala de la tentativa pero el tipo penal es el mismo ¿de limitación temporal es que? sí última ratio y habrá que ver un homicidio un delito contra la misericordia sexual un juego con armas de fuego ¿cuánto? y si de lo de que limito la piscora de la escala de la tentativa imagínense a ver un robo con armas de fuego que va de 5 a 15 que además tenemos por allí ver de qué manera se eleva la escala porque además del 5 a 15 guardar con robo con armas de fuego que se eleva en un tercio algo así dice la norma entonces a ver delimito la piscora de la escala de la tentativa y supongamos que yo le saco la escala de la tentativa y digo que es un tercio de mínimo la mitad de máximo ¿sí? entonces me queda una pena entre a menos y se crece entre los cien y medio cien y seis en realidad y ahí estoy aplicando pero las consecuencias el título de la imposición y sus consecuencias y si no tuvieron ningún tipo de derecho carcel o de decir algo posterior como salía transito y hacer mi detención pero no siempre pasa una manera de edad ¿no? si la ley no dice eso y no tiene la libertad condicional porque los chicos van a ir a ordenar la libertad condicional ¿por qué no? si el piso último es la ley penal el piso mínimo era el adulto más el plus entonces si no pueden obtenerlo ¿cómo hago con la revisión periódica? ¿cómo hago con la debilitación temporal en el momento de la imposición? ¿cómo hago de la máxima ¿cómo lo hago durante el tiempo más breve de que proceda? ¿cuál es el tiempo más breve de que proceda? entonces fíjense ustedes que las consecuencias positivas que existen en el código penal se trasladan y no se compatibilizan con nada en cuanto a los estándares internacionales que han mencionado el acorde allí dicen tres principios fundamentales última ratio y máxima brevedad de levitación temporal desde el momento de la imposición y la revisión periódica periódica revisión periódica de esa medida algo que no ocurre de los adultos pero en nuestro sistema provincial sí lo previo después dicen y consideran bueno fíjense que las penas de arpegua son compatibles con el 7.3 de la convención americana que hablan de los carcelamientos arbitrarios las sanciones tienen que ser excepcionales no implica la privada y además la pena perfecta no implica la privación de libertad por un tiempo más breve de conocida todo esto dice en cuanto a la pena perfecta ahora sabemos que no se puede aplicar pena perfecta yo les presento el caso un chico comete un homicidio libre y causa siendo menor de edad que son uno de los de la ochenta y digo bueno el criterio del tribunal tanto de Fabricio como el mío es aplicar escala en el testáculo la ley dice el código penal dice que en el artículo la ley dice en cuarenta y cuatro no en cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro cuarenta y cinco lo voy a buscar en dos minutitos dice algo así también el segundito a su vez improvisando con ustedes pero el cuarenta y cuatro dice segundo párrafo el primero dice que la pena que corresponde a la gente si hubiera consumado el adito se disminuirá su tercio de la mitad ese es el criterio y es el criterio de nuestra corte de justicia desde el precedente Arce que lo vamos a ver en el caso entonces es un tercio de la mitad si la pena fue de reclusión perpetua imposible acercar a los pibes menos reclusión la prisión menos reclusión la pena de tentativa será reclusión de 15 años pero sabemos que el artículo 80 habla de pena de prisión entonces si la pena fuese de prisión perpetua la tentativa será de prisión de 10 a 15 años o sea si yo ya ya se aclique la escala de la tentativa empecemos a discutir lo que hablamos con Luis con Claudio con la Florencia no sé cuando hablamos de cuestiones de jurídicas sobre esa tenetativa porque no le puedo aplicar pena perpetua a una persona menor de ella entonces tengo que moverme en ese parámetro porque en lo que hice puedo aplicar la prueba puedo aplicar su parámetro 12 ¿sí? un carrito grave 12 ¿qué tiene pena perfecta? 12 no es perfecta temporal listo ese es el parámetro de lo que debemos hacer y eso es lo que pasa ahora sobre estos 12 ¿puedo solicitar nuevamente la tentativa de la tentativa? y algunos me dirán no la tentativa de la iglesia ya la aplicamos sí que no la tentativa sí que está prevista como si el homicidio hubiese sido detectado ¿sí? es el delito de la tentativa ahora ¿podría aplicar la tentativa de la tentativa? bueno yo dije que en los casos de este principio sí que aplicar la tentativa de la tentativa sobre la tentativa sobre un delito tentado pero acá está con el delito de consumar entonces podríamos decir que el parámetro de ese de 10 a 15 ¿bien? si el homicidio calificado o agravado hubiese sido detectado ¿podría aplicar sobre esa tentativa? porque acá me queda de la ráquita de los 10 a 15 aplicar la tentativa pero también allí me trateo interesando con más de una desigualdad porque bueno si es consumado vamos a aplicarme de 10 a 15 si es tentado ¿cómo lo aplicas al pie? igual voy a dedicar aquí dice ah por este ¿o no? si el interior de la tentativa siempre porque es la única forma como dijo Fabricio que en el precedente que va a ganado usted daró presencia porque puede ser tema que le pregunte con un grupo justo que va a ver ahora tanto el artiscal como el defensor si el fuero penitenciario ahora la tentativa está yo tomo la escala de la tentativa pero si el pego dice que evitado el delito el homicidio también tengo que aplicar el día 15 y sobre ese día 15 ¿cómo intentado puedo aplicar la escala de la tentativa? y bueno es otra cuestión que podemos empezar a discutir y a plantearlo y a verlo si tengo que aplicarlo yo creo que si el delito fuera tentado quedaría el día 15 y debería aplicar la escala de la tentativa de la tentativa ese es mi criterio no sé si sería el defable ese sería mi criterio pero si yo tomo la escala de la tentativa que es un delito con su mano y ya lo dejo en 10 y 15 y puede salir el parámetro para decirle no a dónde pone la tentativa no sé le estoy preguntando cuestiones que pueden venir su la prescripción en cuestiones de prescripción mi tribunal ha tomado la escala de la tentativa sobre un delito tentado eso es un delito tentado eso es bueno para la prescripción pero bueno hay discusiones esto nos va a hablar de otros faros que permite la tentativa eso es la tentativa voy a hablar para dejar la tentativa lo que debe de que es claro que la tentativa es una obligatoria que la corte de derecho que se armonice con el principio de especialidad de mejor aplicación de la persona de la realidad porque si no no le daría un cierto diferencial y eso es lo que nos exige el sistema ahora después de este yo podría decir yo avanzo un poco más allá y digo bueno para mí sobre la tentativa debe haber una tentativa en el caso yo lo dije la prescripción si lo dije en la prescripción creo que lo tengo que decir en todos lados me parece medio pero es mi caso y debe de que claro que es una facultad es una obligación pero bueno me parece que es la mejor forma de armonizar los principios que dijo la corte en Mendoza última ratio de máxima brevedad la privación de la libertad de la limitación temporal desde el momento de su imposición y la revisión periódica de la medida de privación de la libertad es el estándar de la corte que nos ha dicho en Mendoza entonces esa es la idea ahora sigue diciendo la corte cuál es la finalidad de la pena privada de la libertad el marco de la penal juvenil cuál es la finalidad y la finalidad es dedicarse como consecuencia de la condición de la ley lo que debe tener como final es la reintegración del niño de la sociedad no dice más por lo que dice la convención de los derechos del niño por lo tanto la proporcionalidad de la pena guarda estrecha relacionado con la finalidad de la paz bien y después hablan del 5-6 de la redactación de la convención americana de derechos humanos y el tribunal considera que la presión de la presión perfecta de su propia naturaleza cumple con la prioridad de reintegración social bueno perdón no la gente tampoco en la Argentina no la gente como se realiza socialmente si no nos podemos salir por 50 años hasta 2 me olvidaba que el problema puch ya hace más casi más de 50 años de 40 y pico seguro ya saben que el rollo puch y el ángel bueno pero ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo hacer con lo nosotros complicados los chicos muy jóvenes el simple cambio de hectáreo de 17 a 18 de 18 a 19 a ver por más que sean adultos todavía no no es suficiente para decir hay un desarrollo hay una madurez no sé qué para decir los psicólogos ya pero no hay tanta diferencia de nada y son pide que van a salir por muchos años salvo salvo que no hice alguno que eso fue político pero de hecho ya hay muchos fallos pero han declarado la inconstitucionalidad del 14 y han declarado la inconstitucionalidad de 17 pero ellos dicen que esa inconstitucionalidad se debe declarar en un momento en el cual tiene condiciones de obtener derechos carcelarios bueno es posible ahora la ley penal dice que toda persona tiene derecho a tener certeza de pena y si yo me condena y me dice no vas a tener nada pero nada porque tu pena está perfecta ni siquiera hay cómodo de pena a veces ni siquiera hay graduación de la pena o de la pena si no hay una pena única ¿qué le diría? si estamos lo que dije como grabas que no te va a desempeñar lo mismo pero bueno es una obligación dar la pena determinar y la pena perfectual ¿cuál es una fracción la puede tener certeza de pena en la República Argentina cuando tenemos todos estos normas que dicen ¿cuál es el momento de declarar la inconstitucionalidad? ¿al momento de declarar el falso? ¿el poner la pena? pregunta estoy pensando en vos algo no es que estoy tomando una postura o es al momento que usted tiene que decir de obtener un derecho de la ley y si el sistema penal se va a meter de las transas a las privadas de la República así que es como el paso de 25 años no sé de cuánto vamos a decir que a la mitad creo que la ley de ejecución de la pena privada no liberta y si está a la mitad la cómoda tiene que tiene que condición de obtener un derecho carcelario bueno son los 25 años un pibe de 18 años suman los 25 ¿cuántos años están en la condición? sumanísimo estamos hablando de 18 38 43 años ¿sí? más o menos 43 años le cuesta aplicado no el sistema aplicado la bocha la risa si es adulto o adulto como la verdad si es adulto le cuesta que el sistema penal no pueda revisar y que no diga que si es constitucional hay muchos fallos en la condición de la condición de la condición muchos fallos como por ejemplo en muchos tribunales declarado y constitucionalidad la inconstitucionalidad de la accesoria que prevé el 52 y el 80 el 80 y lo han hecho muchos tribunales superiores pero no le hizo la corte la corte dijo no yo dijimos un punto de la multicanciencia lo dijimos el fallo dramático creo yo hubo mejores fallos para mí uno de los más brillantes de mi forma dramático porque hay otro que es dramático con B es de con G entonces fíjense ustedes que si se aplica una periodista de corte allí y se aplica digo perfecto porque la corte y no se habló de la estrategia ahora el sistema temporal el sistema temporal con el 14 con lo que sea hoy un juez nosotros como vemos tenemos la ley muy avanzada como se armoniza nuestra ley con estos principios de la corte interamericana nuestra ley provincial aquí ahora un tribunal puede decir tranquilamente que yo no aplico porque el código dice tal cosa y un dicho lo hicieron y no sale y puede pasar sí es arbitraria la pere absolutamente no se moniza con los principios de la corte interamericana es criterio de la corte interamericana respecto de nuestro país respecto de nuestro país pero es lo que dicen los estándares internacionales si yo aplico este tipo de pena a una persona menor de edad no estamos en serio absolutamente que puede ocurrir esto veremos que no con tu mamá qué momento puede pasar qué va a pasar desde la proyección de la pena porque la sociedad se cae con la sanción se cae la sociedad la víctima el derecho no 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 si soy en producción el derecho no nunca va a solucionar nada absolutamente no no va a reparar nada nada va a volver a ser como antes nada bien entonces veamos que lo que está pasando como mejor en sus momentos de la mujer si no solo puede ser de ejecución hasta tanto se cree el o el ejecución entonces la corte también dice que cuando establecido que la tortura y las penas se toculen en el mano de la arte están explícitamente los cargos corporales la pena de muerte la princesa no es casual que Estados Unidos haya abolido la pena muerte por la razón de menor edad porque no se vive en su momento lo bajo pena de la fecha y ya incluso algunos estados de Estados Unidos que bueno también han conseguido por varios estados si están aboliendo la pena muerte la última tan solo difícil y dificultad como si o no 15 se ven se van que de la carne campeón encarcelador de mundo todo pero en el sitio de la y por cada de vacas usted ha visto un montón de creaciones y lo ven y de hecho no pueden ver en el proyecto lo pueden investigar está todo en el terreno y la del venta te matan te escondes la muerte te matan el correo de la muerte no te matan no más te matan con el pasar de los manes van a una especie de tortura hasta el te matan son tres inyecciones una que te calma la segunda que te duerme la tercera que es tal par yo entonces esa es la forma que te matan pero los estados se están dando cuenta de hecho la corte el preco de los estados unido es cuantior a la cuanta y fíjense el que significa no hace muy poco en el estado de luisia de la pena de el muerte una de los mayores discusiones hechos y el alcalo el gobernador gobernador le dijo no se ha sido mal pero bueno nosotros hemos ido suavizando nosotros tuvimos un perdón con la peregrina después tenemos aprechado la pena para la peregrina y subsiste la peregrina perpetua en un código penario estamos en septena y además y además no solo tiene maldito el mundo sino que indico la región tiene pena ser típico igual y en paraguay y en brasil y en venezuela y en colombia tiene penas temporal fuertes pero no perdés es distinto muy distinto lo único país de la región y el código marco es el bueno entonces fíjense que esto no deja de ser de grande entonces así tenemos el criterio que más o menos ha hablado recién entonces que se va a aplicar el atentado 44 un tercio la mitad a partir de el precedente arce si ahí usted lo tiene bien toma el caso educacional pero bueno hay algo que es si bien baja la mitad el máximo pero tiene capacidad de más alta de la perspectiva un poco entonces vamos a más cerca la perspectiva cambio está dos tercios y los tercios más más menos siete con mayores posibilidades de poder quedar en el tratado durante el proceso pero como está discutido creo creo si se pone equivocada por equivocada sino que la tiene que la jurisdicción es parecida fuerte pero bueno te la escala la tentativa allí está lo que dice después ustedes si quieren ser un juez más morabiliano yo lo aplicaría lo digo lo aplicaría pero bueno la parte de la de la de ahora qué pasaría si ese delito pero eso si el delito que se consuma y si el delito de la de omisión de también entonces entonces hay que hacer ruido digo porque no me cambia el momento de la desigualdad no yo consume el delito me corresponde 10 15 tiene razón podemos cambiar el delito pero podemos cambiar el delito fue atentado me corresponde el 15 de 10 15 y un 10 15 que yo no voy a tomar el tentativo me parece que afecta de igual pero hay algo que yo me quedo pensando si se me plantean cosas que todavía no se me ha planteado y ojalá de los entre pero bueno entonces llegamos al otro régimen de responsabilidad penal fíjense que bueno el de el año 2019 cumple con metáforos exigidos y si el artículo dice teniendo en cuenta la presunta responsable penal del con la intervención de la intervención de la justicia penal es indispensable si la aplicación de una gama de sanciones basada en medidas alternativas a las órdenes de acción personal si alguien quiere decir algo si porque hay muchos que no sabe pero bueno la reducción de las 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 cuales se adoptaron y va a ser principio de excepcionalidad promoviendo su sustitución por medidas alternativas si la realización su acero y familiar de joven sí porque lo que dijo la interamericana y fíjense ahí que dice en el artículo 8 el régimen de responsabilidad de la provincia de esta marca se adopta con arreglo los siguientes principios de la actitud proporcionalidad de la sanción penal y mínima intervención que puede traerlo pero me parece fundamental que lo diga de ley porque es una ley que ha plasmado con su internacional y algunas cosas que lo mejor con el tiempo nos vamos dando cuenta que también lleva a ser una interpretación en tribunal y también las cosas en su momento pueden haber pasado y que toda la ley es perfectible sin dudas pero la ley de estos destacados y dice la revisión periodista de la sanción de la sanción vos si querés pueden tomar la decisión preventiva como una forma de sanción también yo creo que se hace de la sanción pero no deja de ser pero me parece que habla de eso es la revisión periodista de la sanción pero fíjense que cuando la ley quiere decir que se sancionó y el 58 y acá es una discusión porque el análisis periodista que dice el 58 cuando se termina en juicio oral la responsabilidad penal del joven menor de edad con relación al hecho justificado como delito y descartada la posibilidad y eficacia la responsabilidad y eficacia a su respecto la aplicación de medidas socioeducativas de acuerdo a la circunstancia de casos y de ello principalmente en cuenta en el interés superior del diputado la cámara de sentencia del penal juvenil podrá aplicar las siguientes sanciones inclusión del joven menor de edad punible en un programa de libertad asistida privación de libertad o privación de libertad en su domicilio y la cuarta es la de la corrupción y es la llave y el secreto de que el sistema no es igual que el de agonizos porque fíjense que lo que es la sentencia aplicar a la obligación de la sanción es igual a dos años, tres años, diez años, dos años pudiendo el tribunal de oficio de oficio de oficio puede venir del defensor, puede venirse del fiscal puede venir de nosotros modificarla sus distribuirlas o reivocarla porque se cumplen los barrios durante su cumplimiento por una que resulte más favorable el joven menor de edad punible en todos los supuestos previstos en la presencia de norma, la cámara, la sentencia del penal juvenil que tenía de forma previa el dictamen puntado del equipo interdisciplinario especializado pero el técnico Pablo Guido lo tenemos que lo manejamos con el equipo de desarrollo social con algunos que otros pero deberíamos tenerlo aconsejando el temperamento de adoptar de acuerdo al interés superior del joven bueno yo creo que si lo modifico de oficio guarda guarda ¿puedo hacerlo? también me habilite y si lo modificara bueno casi la señal no sé si el corte me dice esas cosas ellos se quieren modificar la oficio ahora yo creo que no a ver no es que no creo que no creo que no creo que lo importante es que existe la víctima que existe el fiscal que existe el defensor porque si yo no armonizo con la víctima que tiene el derecho de acuerdo al ley 27 y 372 y pensar en la juje de ley de lo que no tenemos una víctima que tiene la visión a escuchar ¿y cómo la escucha si yo no lo modifico la oficio? tiene derecho y si en constitución en constitución es particular es parte de sección y me dijo antes en el momento del juicio de acuerdo al artículo 11b de la ley de extensión de la pena privativa de libertad o 12 de la ley yo quiero que lo explique quiero que lo informe tengo derecho a ser hoy que sea vinculante a su opinión no porque ya no creo que lo sea porque sinceramente no si no no saldría absolutamente nadie la víctima partaría con la víctima no quiero que salga no, no es vinculante pero sí la verdad creo que eso es una audiencia que se debe hacer oral nosotros llevamos todas las audiencias orales prácticamente todas todas son orales luchamos víctimas luchamos a los estimarios luchamos a su defensa al fiscal y resolver pero esto pero esto es lo que quiere la cortina americana en el comercio yo puedo revisar si no lo sé si no lo podría revisar periodicamente y saben que hay un chico que le aplique ocho años porque cometió un homicidio ¿si? un homicidio simple no sé que era ocho porque sería el mínimo la pregunta ¿puedo perforar los mínimos? y otra cosa que me pregunto ¿podría perforar los mínimos? el homicidio el homicidio simple tiene una pena de ocho a veinticinco años bajo la mitad recuerden la tentativa en la mitad es doce y seis ¿no es cierto? la mitad de veinticinco y esa comparación de ocho que de seis aplicó la tentativa entre seis y doce y seis ¿podría aplicar? es un pibe bueno delito de de seis años ¿si? bueno bueno todos los parámetros según la ejecución de la pena privativa de libertad el pibe lo cumplió antes ¿se acuerda? el guiarse que tuvimos en aquel entonces el sistema es impecable las pibes que son impecables la pregunta es ¿puedo modificarla? hasta el instituto ¿no? en un instituto de rehabilitación ¿puedo modificar? ¿puedo sutilizar? sí ¿dónde lo podrías mandar? sí lo podrías mandar con una pulsera cuando recibe vamos probando progresivamente después le saco la pulsera lo puedo mandar con prisión después libertad asistida supongasen lo puedo mandar después en prisión durante los fines de semana y la ley de veces y el resto de semana lo digo que es que voy a decir que va a hacer que labore pero lo que ellos se ven es que no te presentan acá y acá podrían tomar todas las alternativas podrían tomar todas las alternativas podrían tomar todas las alternativas podrían decir señor que cumplen los parámetros ya usted me ha mandado en el carro ahí creo que son todas cuestiones que se vienen cuestiones de interpretaciones que se vienen y bueno y acá fue otra de las cuestiones y él dice la cámara pero yo después voy a otro artículo que es el 95 y dice tribunal incompetente batería de ejecución a nivel mientras se cree en cargo de ejecución penal juvenil o sea que deberían ir pensando en el cargo de penal juvenil de juez de ejecución penal juvenil será competente en materia de ejecución de sanciones penal judicial que las hubiera impuesto por intermedio de la Secretaría de Ejecución Penal pero no toda la cámara en pleno si fue un tribunal colectial si fue un impersonal no había ningún inconveniente porque es un impersonal ahora no toda la cámara en pleno sino el que la debe imponer es ¿sí? el exquisito de presidente creo yo claro es el especializado además porque los otros dos se pueden integrar a dos y si no es el caso que integra en un juicio porque FAB y PUTO los dos pero si no son dos camaritas adultos entonces el especializado el que tiene que continuar y es aquel el que la puede modificar incluso cuando el tribunal fue de 3 pero lo que yo modifico es una que su ejecución dura que su cumpliría que hoy es el cincuenta y ocho el inciso 4 y acá es el tribunal competente entonces si la modifico eso es lo no creo que van a decir que los otros pueden decir miren la modifiquen ¿por qué no? porque está el tribunal porque está el tribunal y dije pesequizada ¿qué es que se dice? entonces fíjense las particularidades del régimen ¿no? perdón ¿somos rosas? no porque van a decir ah ¿no? es lo que se armó o sea por eso me puse en la corte interamericana revisión lo que dice la convención de las elecciones revisión periódica por el tiempo brevemente proceda O sea, que yo impongo una pena, al día de hoy te lo puedo modificar antes, puedo sustituir la pena, puedo. Yo no necesito nada del sistema, del estándar, porque si no, no es lo mismo. No es lo mismo. Mi criterio es que cuando yo impongo una pena, yo lo tengo falsos establecidos en materia de discusión, yo lo mando a la gente a la cárcel, más allá de que puede decirse que puede haber una medición separada de los adultos. Es más, la ley de discusión de la pena privativa de libertad, la 24.660, el artículo 195, 526, por allá dice que los menores adultos, o sea, esos de 18, 19, deben estar en establecimientos especiales o en sus efectos secciones separadas. Hay que ver si la cárcel cumple eso. Entonces, imagínense las personas privadas de libertad. Si yo digo tu interpretación, que no solamente lo dice la ley adulto, que tiene que estar en un establecimiento especializado, cuando ha recibido una condena que yo le pude imponer, luego de los 18 años, cumplió el año de medidas literarias, que no sé, eso es la medida cultural, es la ley de hoy, yo creo que son inexistentes, yo creo que no. Las medidas literarias le responden a un momento histórico que fue en la ley del año 80. Hoy, un seguimiento revisado en un expediente, por el fiscal, con informes socioambientales, pericias, que con el privado es en la escuela, el informe, responden, o es eso. Porque si a los adultos yo le impongo a medida de interés, ¿por qué se hacen que imponer los pibes? Si es lo procesado de causas, y además para que cumpla medidas que, ¿de qué? Que ni siquiera sabemos qué son las tutelarias. Aunque la ley diga, usted tiene, mire señor, un año, tiene que haber cumplido como mínimo para imponer una pena, le dicen, que haya cumplido los 18 años, que haya cumplido al menos un año de medidas literarias, no saben qué son las tutelarias, ¿qué las controla? ¿qué está lista? ¿qué le impone? ¿cómo? Si tiene la protección integral, ¿de qué manera? ¿cómo lo hacen? No sabemos. No sé, me parece que, mediante el proceso, eso es lo que tengo que poner al milagro, es igual que si de la idea anticipa, va a conseguir que imprite todo esto, ¿para qué? Para ver si yo te aplico pibes. Si ya no ponemos con nosotros mismos. Sabemos que la pasaduría, que a veces pan, si no, alternativamente, lo que sea, no va a ser fácil cometir un delito contra la integridad sexual, porque es un año de tutelares, está aquí, años de tutelares, menos por un homicidio, menos por un robo grabado, por un uso de armas, menos por delitos de violencia de género. No, y la que cada tentativa no se apuntará. Bueno, pero son todas cuestiones que se van a ir debatiendo. ¿Por qué no los mando a la cárcel? Porque creo que ley general no denoga ley especial. La mayoría de las sabemos que en el sistema de gestión civil se han tenido los 18 años, ¿cierto? Hoy es los 18. Ahora, ese simple cambio de estáneo que significa la ley civil no modifica la ley especial. Y todos sabemos que la facultad no ha enseñado que ley general no denoga la ley especial. Además, ¿sabes lo general o no? Especial. Entonces, creo que la facultad debería ser bacán, de lo general hacia lo especial. Entonces, fíjense con ustedes que dice el artículo 6 de la 22-78, entonces, aquí con los demás tampoco, dice que las penas privativas del hidrataje de los jueces impusieron a los menores se habrán detectado en institutos especializados. ¿Bien? Primer parámetro. ¿Bien? Si de esta situación alcanzaron la mayoría de la edad, cumplirán el resto de la condena en establecimiento para adultos. Bueno, hay que decir 18 años, algo es loco. No. Yo, el mismo que lo tengo ya explicado, digo no. Ese simple cambio de estáneo, no. ¿Sabes por qué? Porque si yo armonizo la ley, eso dice el ser. Pero el día es el ser. El día es el ser. La privación de libertad del menor que ocurría en un derecho entre los 18 años y la mayoría de edad, la mayoría de edad, la mayoría de edad era de los 21. Si yo quiero ser diferente y plantear los estándares de la convención de UDS, tal vez entre los 18 y los 21, no puede estar en el instituto donde estaba con personas menores de edad, ¿verdad? Porque tiene que estar en una red especializada. Si lo armonizo con la ley de ejecución de la pena privada de la libertad, que dice de adultos, que los menores de adultos, que son entre los 18, que de hecho, me veo dejar entre los 18, 21, 21, 26, como dice la ley de ejecución de adultos. Entonces, dice que tiene que estar en primer lugar en establecimiento especializado, o en secciones separadas, entonces menos como mandar una persona menor de edad, que ha sido condenada con menores de establecimiento para adultos. Ah, pero un caso mal no tiene. Bueno, hermano, creenlo, no sé, explíquense. Esa es la exéntesis y al menos mi intervención de por qué los pibes al menos hasta los 21 deben estar en establecimiento de 16. Además, esa ley general lo de los O, lo que dice. Y además, la ley, al menos respecto a la exéntesis, es algo que tiene, bueno, es que dice entre los 18 y los 21, entre los 18 y la mayoría de edad. Ah, porque hace de los O, eso, yo no lo hago a los 21. Sí, pero ley general lo de Roma. Y si yo quiero ser diferente y tratar de interés de una persona en el momento de lo que he hecho cometido un delito, y quiero armonizarlo con los tratos de la edad personal, tengo que apuntar eso. Si no, 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 si no. Producido, no. ¿Qué haces una locura con lecho bolos? ¿Qué pasa si un pubes? ¿Qué pasa si un pubes? no puede pasar el homicidio culposo con lesiones graves y la sumatoria que puede llevar otra de las cuestiones que me voy preguntando en esto y además son aplicables de su caso bueno iré un poquito más rápido fíjense que el 57 ahí se ha hablado de bueno el 57 de sanciones alternativas si esas son sanciones alternativas amonestación que el imputado disculpa a la víctima la reparación de daño lo hemos aplicado en algunos casos también hemos aplicado algunos principios oportunidades eso es breve estamos hablando de reparación la reparación del delito la adopción de oficio profesión son algunas de las acciones alternativas que hemos previsto entonces en definitiva me gustaría concluir con dos cosas la pena y el tiempo de vida entonces me sucede esa bala en un ojúculo que yo tengo muy chiquito así se llama ojúculo se dice esto porque el tiempo de pena por voto de curia que sea tiene en común que transcurre el tiempo de pena que siempre el tiempo de vida de un ser humano no nos olvidemos jamás de eso no nos olvidemos jamás y a medida que se van descontando los años de pena se van descontando también los años de vida la alegría por una pena que va pasando para algunos pues es una alegría la alegría es la tristeza por la mitad que tuvo la pena se va pasando pero si no queremos llegar a estas distancias de dolor el derecho penal es dolor para víctima es dolor para víctima es dolor siempre va a ser dolor entonces pensamos entreverir y empezar a decir que el delito es un problema social y no es un problema jurídico que el derecho penal si queremos en valores como la bondad y el perdón tenemos que mantener instituciones penales pequeñas si queremos que nuestra sociedad esté cohesionada tenemos que mantener una institución penal pequeña y que el derecho penal lo tenga reservado si quiere decirle como un tesoro para los bonitos más graves de hecho Julio Herrera decía que el derecho penal tiene que estar para los bonitos morales y que si un joven comete un leito lo más posible es que exigemos que exigemos una pena de multa y que esa plata vaya con todo lo que lo que hagamos lo que yo que haga ese dinero que vaya juntándose para indemnizar y lo decía en un código en un libro que se llama revención y prevenció el código del niño y fue el primero que en 1920 en 1913 en el catarón por acreditarnos en el tablo de policía que se hizo y de muchas cosas más y está súper adelantada hoy sería un jurista de suiza no sé que no duele es un jurista olvidado de la mezcla del mundo pero que tiene muchas cosas interesantes para el medio muchas y plenamente aplicable con esto entonces si no queremos llegar a todo esto apliquemos este proverbio africano con respecto a nuestros chicos y los de exenios y piénsenlo no solamente es respetar en conflicto a la ley penal sino por todos la ley penal, el derecho, la cárcel, es como el coronavirus, no puede tocar cualquier ley, todos podemos equivocar entonces hay un proverbio africano que me gusta mucho que dice así en definitiva y para concluir en todo esto tenemos en cuenta el niño que no sea abrazado por su tribu cuando sea adulto que va a ver la realidad de poder ser su padre luego los chicos necesitan atención, contención, comprensión y sobre todo amor si eso existiera, empatía el prójimo entonces no tendríamos tanto chicos de conflicto con la ley penal en realidad voy a seguir solamente lo mismo muchas veces la ley penal ya está en conflicto con los chicos y somos nosotros con respecto a esto así que con esto concluyo ha sido un gusto charlar con ustedes muchas gracias 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 gracias